Bueno, pues he grabado el episodio de hoy y he perdido el audio, ¿vale? Porque la capturadora me ha fallado otra vez, como tantas veces llevo haciéndome Y estoy un poco harto, pero bueno Básicamente lo que he dicho ha sido ir a por las tres aves legendarias, ¿vale? A por Articuno, Zapdos y Moltres, que realmente no eran esos, pero bueno, ya me entendéis Y bueno, pues es el último episodio antes de la Liga Pokémon, hemos ido a por los tres legendarios No voy a decir si los hemos capturado o no, eso ya lo tendréis que ver Y nada, ya el próximo episodio empezaremos con la Liga a tope Y también quería preguntaros, lo digo durante el episodio, pero como no sé si lo vais a oír o no Pues si queréis que continúe después de la Liga, ¿vale? Después de la Liga hay un poco más de historia Aunque bueno, yo tenía pensado acabar en la Liga, pero bueno Como me digáis, si queréis continúo después de la Liga o si no, pues Cuando acabe la Liga, acaba la serie Nada más, os dejo con el vídeo ¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Verde Hojas Random Lock Y bueno, pues hoy tengo que capturar legendarios Hoy tengo que ir a por los tres legendarios, ¿vale? A por las tres aves legendarias, que bueno, no serán las aves legendarias, como ya sabéis, pero bueno ¿Entendéis, no? Lo primero que vamos a hacer es comprar Ultra Balls, ¿vale? Nos va a hacer falta y muchas A ver, no, es aquí A ver, tenemos bastante pasta, ¿eh? Pero también hay que tener en cuenta que tendré que comprar, restaurar, todos y todo eso Para la Liga Pokémon Entonces, llevo 9 Vale, llevo 9 Voy a comprar 31 para empezar Bueno, y 10 más 10 más Ahora sí llevo 50 Vale, voy a llevar 50 en un principio Y vamos a ir probando a ver qué tal Vengo que, si hay algún problema Si veo que se me va a morir algún Pokémon por intentar capturar a un legendario Simplemente, uy, el combate o mataría al legendario Pero no voy a... No voy a jugármela innecesariamente A ver, ya sabéis que son Arctic 1, Zap 2 y Mol 3 1, 2, 3 Pues vale, vamos a ir a por Arctic 1, ¿vale? Sí, así de simple Arctic 1 Tiene ahí el 1 Pues nada, pues vamos a primero por el Problema Que nos hace falta Nos hace falta de gran casualidad Como ya sabéis A ver Lo que no sabéis ¿A quién voy a sacar? No sé a quién voy a sacar El único al que veo clave Sinceramente es a... Es a Álvaro Porque no hay ningún legendario de tipo psíquico De tipo siniestro, digo Que le pueda hacer frente Ni ninguno tipo fantasma Al menos hasta la tercera generación Así que creo que es el más fiable Y es el que más nos va a servir Tengo que quitar a alguien No quiero quitar a Bastón Porque no sirve para volar E ir más rápido Así que... Tampoco voy a quitar a Giovanni Porque tiene fuerza Se nos quedan de estos 3 Voy a quitar a Kindra, ¿vale? No quiero quitarme a mí mismo, tío No quiero quitarme a mí mismo Y voy a quitar a Kindra Sí, ya está ¿Vale? Ya está No quiero quitar a mi inicial Tío, no quiero quitarlo Quiero que esté presente Y de hecho creo que va a ser el Pokémon Con el que abra Seguramente va a ser el Pokémon Con el que abra A ver, pues Venga, ya estamos listos Vamos a ir a por Articuma Nos vamos a ir a las Islas Espuma Paso de combatir Y las Islas Espuma Vale, debería haber puesto un repelente Me sale un Drowsy ¿Yo he capturado en esta ruta? Creo que no Oye, vamos a tirarle una ultra Así de risas ¿No? ¿Se cuela? Cierto, tenemos la Master Ball Tenemos la Master Ball Así que Drowsy, en serio Es que de cualquier ataque Lo voy a matar Bueno, no Vamos a sacar a casualidad Que me da igual que muera A ver, ¿qué le podemos hacer? Ahora yo burbuja Vale, lo mata Pues nada Da igual Tampoco A estas alturas de juego Iba a poner yo a Drowsy en equipo Así que no No importa Eh, las Islas Espuma Tenemos que entrar desde aquí, ¿no? Para ir a por Articuno O tenemos que entrar desde el otro lado Creo que es desde aquí, ¿eh? Aquí se las Espuma Pero ya sabéis que hay dos entradas No sé cuál es la de Articuno Y cuál es la otra Básicamente Vale, vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí No sé si es por aquí, ¿eh? Lo digo ya Esto tiene más punta de salida que de entrada, ¿eh? Lo tengo que decir O no, o no Puede ser que sea por aquí A ver No puedo No puedo hacer surf Vale, lo que quiere decir Que tengo que entrar por el otro lado Y que este es el primer Pokémon de ruta Y es un Combustion Bueno, de todas formas Tengo ya Blasicent Así que Tampoco sirve este Combustion Eh, vale Esto es la salida Así que Vamos a volver Esto voy a poner un Repelente 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 Dime que tengo Debería tener Sí, sí que tengo Repelentes Vale Voy a capturar Pokémon aquí Eh Entonces hay que ir desde la otra parte Vale, pues entonces Nos toca volar Pues ¿Veis? Por eso estaba bien traer a bastón Por si acaso Ahora vamos por aquí abajo Buah, hay combates aquí ahora, ¿verdad? Paso Paso muchísimo Vaya Eh Vamos a ir por aquí Déjame Déjame Pah Son muy pesados Pero es que No sirven para nada Estos combates Fruta 20 A ver No No me veas No me ve No me ve nadie No me ve nadie Perfecto Perfecto Oye Este Vale Pasamos de él Y se ve que la entrada Es esta No es la otra Es esta Vale Un objeto Restaurar todo Vaya frango Vaya frango Madre mía Tiene que haber algo más por aquí, ¿no? Vale Vale, aquí había que tirar las rocas Para cortar las corrientes que había ahí abajo Que habéis visto antes Bueno, esto no sé si es exactamente para las corrientes o qué Pero sé que en algún momento hay que tirar las rocas para las corrientes Ahí hay otra roca que hay que tirar El repelente El repelente dejaba perfecto Pues nada, tenemos otro repelente Y ya está Vamos a mover la roca Venga, venga, venga Venga Y Abajo Vale, esto puede que sea para un puzzle de estos en el hielo Puede ser y es probable Y ya lo de Ah, no Simplemente hay que bajarla Volver a bajarla Vale Pues una roca menos Y ahora la otra No sé si me tendré que tirar por ahí o bajar por aquí Voy a bajar por aquí Vale He visto arriba hay unas escaleras, creo Antes de derretir Bueno Joder, qué casualidad Antes de derretir Y estamos en las Islas Espuma, tío Antes de derretir es para potenciar los ataques de tipo de hielo Así que Qué casualidad, de verdad Qué casualidad Giovanni, venga, tira esto Sí, sí Tira la roca Vale Tira la roca por ahí Y vamos a bajar por aquí Porque no sé si hay que bajar por aquí o por el otro lado Vale, hay un objeto Restaurar todo No va a colar, ¿no? Piedra solar Piedra solar no nos vale de mucho, la verdad No nos vale de nada, de hecho A ver otro repelente Y objeto, objeto, objeto Restaurar todo Vaya la gama Ya realmente los restaurar todo salen igual Porque para la liga los voy a comprar Así que Como que da igual un poco, ¿no? Madre mía Mira, el megapuzle Tenemos ahí el megapuzle Vale, por aquí ya es donde bajamos Vale, por aquí se puede hacer surf ya No sé si es por aquí o por donde está Tikuna No sé, no se le va, ¿eh? Por aquí no se puede hacer nada, ¿no? No, aquí no se puede hacer nada A ver si subo Si subo y llego a esta zona No Me da a mí que por aquí no es Me da a mí que por aquí no es Aquí hay un objeto Y es una bola luminosa Bueno No, bueno, nada No, no Creo que ya tenemos una y no No sirve de nada Vale, hay que tirar las rocas por ahí ¿Cómo llega hasta ahí? Claro, esa es la cosa, ¿no? Ok, por aquí Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vamos a ir poco a poco Esta hay que tirarla por aquí, lógicamente Abajo Esta Hay que moverla, ¿verdad? Esta hay que moverla Sí, de repente ha dejado de hacer efecto No pasa nada, ponemos otro Esta hay que moverla de aquí Y ahora lo que hay que hacer es meter esto para adentro Y sacar la otra Vale Pues fácil En principio Y ahora después de esto Creo que nos podemos tirar aquí directamente Dime que sí, dime que sí Dime que no la estoy cagando No la estoy cagando Me tiro por aquí directamente Y Artículo 1 está ahí arriba Artículo 1 está ahí arriba ¿Verdad? Dime que sí Sí Pues bueno Hemos tardado unos nueve minutos Pero hemos llegado ya Al señor artículo 1 Vamos a ver el equipo Vamos a ver el equipo No sé con quién abrir Voy a abrir con Adorado Creo Me da más confianza, tío Me da más confianza Es un mejor Y además Ningún legendario Realmente que le pueda hacer frente Vamos allá Bueno, como veis el equipo está a nivel 56 Los he leveleado y eso Los legendarios están a nivel 50 Y vamos ya con el primero de ellos Artic Dice Sí, Artic A ver lo que me sale aquí Primer legendario del juego Kyogre Kyogre, 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 Kyogre Nivel 50 A ver, no quiero matadarlo, ¿vale? Eso creo que se viene entero Quiero capturarlo Pero Pero A ver qué hacemos a este Kyogre Le voy a hacer el golpe cuerpo Que es Menos duro que el psíquico Vamos a ver el rayo hielo Más rápido Kyogre Bueno, sí Álvaro es muy lento Le ha quitado ahí, ahí El golpe cuerpo A ver Golpe crítico Y le ha quitado eso Vale, lo paraliza Cosa que es buena Ahora vamos a ser más rápido Nosotros De un golpe cuerpo Le quita eso Vamos a Pensar un poco Porque vamos a ver A un psíquico Y lo dejo ahí A poquito de vida Ataque 142 Ataque especial 143 Vale, la diferencia Entre golpe cuerpo Y psíquico Va a ser mínima 85 De potencia 90 Pero a este 90 Hay que sumarle Tiene esto a favor Y que tampoco sabemos La defensa especial Que tiene ese Kyogre Vale, vamos a seguir Tirando el golpe cuerpo De momento Y Vale Le quita muy poco Hidrocañón Aguántalo bien Vamos a calmarnos ¿Vale? Vamos a calmarnos Con este Kyogre Vamos a recuperar Que también necesita Recuperarse Vamos a recuperar Otra vez ¿Vale? Por si hace otro Hidrocañón Que espero que no Así que A ver, a ver, a ver Torbellino Uh, Torbellino No me gusta nada Porque me impide Cambiar de Pokémon Al menos lo que dure El Torbellino Pero bueno Da igual Yo creo que otro golpe cuerpo Lo tiene que aguantar Kyogre Y yo creo que ya A partir de aquí A empezar a tirar No No, no Puedo hacerle otro Puedo hacerle otro Otro golpe cuerpo Y ya a partir de aquí Creo que sí Podemos empezar a tirar Ultra Balls Madre mía Se ha quedado A un PS Si es que sí Me estoy acercando a verlo Pero es que sí, sí Sí, sí, sí Es un maldito PS Un maldito PS Vale Vamos a recuperar Vaya a ser que haga un hidrocañón Aquí Y se lié A ver qué Que usa ahora A ver si hay suerte Y se paraliza No, no se paraliza Usa Torbellino Y falla Bien, perfecto Perfecto Vale Pues ahora sí Vamos a empezar ya Con las Ultra Balls No puedo hacerlo mejor Vale Está a un PS Y paralizado Mejor o no se puede hacer Madre mía Va a ser pesado Va a ser pesado Vamos a hacer recuperación No me fío nada Del hidrocañón Así que Vamos a hacer recuperación Siempre que pueda ¿Veis lo que pasa? ¿Veis lo que pasa Con el hidrocañón? Pasan cosas peligrosas Se va a quedar sin PP Cosa que tampoco Me viene nada mal Vamos a recuperar Rayo hielo Vamos a recuperar otra vez Está paralizado Vale Ultra Ball Es que no hace Ni un mínimo movimiento No sé si os dais cuenta Bueno Por 4 PS no voy a curar Vale Se ha movido ya un poco Aguántalo Vale Recuperación Va a ser pesado Kyogre Oh Vamos Joder Lo que ha costado Pero ahí lo tenemos ya Tío Uff Ha costado Bueno Tampoco ha costado tanto No han sido Ni 10 balls Las que le he tirado Así que está bastante bien Tenemos a Kyogre Tenemos a Kyogre ¿Quieres ponerle un mote a Kyogre? No Kyogre realmente No le voy a poner un mote No Kyogre es Kyogre Kyogre es legendario Kyogre es Kyogre No hay más A ver Vamos a pillar una cuerda huida Y nos vamos aquí Vale pues Primer legendario capturado Vamos a ir a por el segundo Vale Vamos a ir a por el segundo Y de hecho creo que voy a intentar capturar a los 3 Voy a intentar capturar a los 3 hoy Vale Ya sabéis que aquí Podemos curar Y aquí abajo Está Zaldot Aquí abajo Está Zaldot Necesitamos la casualidad otra vez Para hacer Sur Así que Kindra Se tendrá que quedar fuera Culpa de Kindra Culpa de Kindra Por no aprender Sur Cosa increíble Pero bueno Vale Vamos a pasar de este Y Al fondo de esta central energía Encontraremos a Zaldot A ver Dejadme un momento Comprobar las Balls 42 Hemos gastado 8 Bueno Bueno No está mal realmente Antipaliz Bueno Joder Que casualidad Tío Estamos en la central energía Y sale un antipaliz Antes con el antiderretir igual Y ahí las Islas Espuma Vale Aquí un objeto ¿Qué es ese objeto? A ver Gente Aquí Vale ¿Qué es este objeto? Ah Pues no es un objeto Es un Voltor O un Electro O está randomizado Subleiron Joder La reencarnación De Joaquin Tío Es la maldita Reencarnación De Joaquin Vamos a intentar Capturarlo Es el primer Pokémon De la central energía A ver Espero que tampoco Sea muy pesado Leiro No seas Leiro No seas muy pesado Vale Leiro Se lo vamos a poner De nombre Joaquin Segundo Joaquin Segundo Tío Joaquin Segundo Ya está Sí, sí Porque es la reencarnación Tío De ese Aunque tuvimos Joaquin A ver Mira Y entra Entra justo Joaquin Segundo Pues Joaquin Segundo Fue enviado Al Pero bueno Ahí está No Ahí está No está Nada mal No está nada mal A ver Vamos a ir Por aquí Eh Esto Sí Puño Sombra Puede ser interesante Ese Puño Sombra Puede ser Eh Me he visto Mucha vida Nah Tiene una recuperación Lo recupera Todo Este alba Bueno ¿Cómo se llega Allá al medio? A ver Vamos a Ir un poco más rápido Un poco más rápido A ver ¿Cómo se llega hasta ahí? Sí No Vale Por aquí Repelente Repelente Ha dejado Repelente Un poco Con los Repelentes A ver Aquí Vamos a Meter Es Trueno Ojo Trueno es un pedazo De ataque Es un pedazo De ataque De trueno Galleta lava Bueno Está bastante bien La galleta lava Es una cosa Total Básicamente Ha salido unas cuantas Galletas Lava De estas Y la verdad Está bastante bien Vale Creo que ya Si Podemos ir Trabajo Podemos ir Tenemos que ir Así que Vamos a ver Si llegamos Al final De esta central De energía Por aquí Algún Electrode más Superball Superball Este es un Electrode ¿No? Bueno O un O un Dragonite No me envenenes Vale No me envenena Vale Se va ese Electrode Eso Es un Dragonite Y Seguimos 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 Repelente Vale Otro más Venga Vamos Vamos allá Tío Aquí no hay nada Puede que haya algún objeto oculto De eso Pero lo paso Paso de mirarlo Y aquí tenemos ya Al señor Zabdo ¿Salgo a curar o no? No No voy a salir a curar Tenemos recuperación Así que nada Vamos con el segundo legendario Vamos con Zabdos Que es un No Joder Una ave legendaria Por otra ¿No? Bueno 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 Tenemos a Ho-Ho Aquí delante Vamos a hacer Lo primero de todo Recuperación Vamos a ver Que nos puede hacer Patada Igne Vale Aguanta bien Más o menos Vale Un golpe cuerpo Estallido Uy A ver con este Ho-Ho Tiene ataques Bastante buenos De hecho De hecho No sé si cambiar De hecho No sé si cambiar Porque Es que me he quitado Mitad de vida Con el estallido Es que ahora me puede hacer Algún otro ataque Que me quite Otra mitad de vida Y Y adiós muy buenas Y no quiero que sea Adiós muy buenas A ver Patada Ignea Va por especial Defensa especial 182 Y le he quitado eso Vale Serviño Tiene más defensa especial Serviño Confiamos en ti Patada Ignea Vale La falla Perfecto Perfecto Eh Onda Voltio ¿Le hago onda Voltio? Es que no sé si De una No, no Es que de una onda Voltio Lo voy a matar Creo Estallido Vamos a ver lo que me quita Me debería quitar menos Me debería quitar menos Porque tiene más defensa especial Y ahí está Quita menos Y los residuos Lo dejan ahí Bastante bien Vale La cosa es Empezar a tirar Ultra Balls ya La cosa es Empezar a tirar Ultra Balls ya A ver Vamos a ver la primera Uno Uno y Uno Vale Tengo que cambiar De Pokémon Vale Esto ha sido un problema Esto ha sido un problema El tener que cambiar Álvaro Pero es que creo que Si no lo cambiaba Atacaba a Ho-Ho antes Y lo iba a matar Azote Vamos a ver Azote Vale No me quita nada Oh Este tiene restos Es verdad Pues ya está Con los restos Voy a ir aguantando Con los restos Tengo que ir aguantando Me está haciendo azote No sé si se le han acabado Los PP De los otros ataques O qué Ho-Ho Está siendo un poco pesado Vale Ya el estallido No me quita nada Como veis El estallido Quita más Cuantos más PS tenga Y como veis Ho-Ho está en rojo Así que Va a ser difícil Que me quita mucho A ver Está siendo un poco pesado Está siendo un poco pesado Y se viene Tío Se viene Ho-Ho Tío Joder Llevamos dos de dos Tío No le he quedado con ninguno Todavía Nos queda uno Nos queda uno Todo hay que decirlo Pero de momento Bastante bien Tenemos a Ho-Ho Y tenemos aquí Ok Nos queda uno Nos queda uno Y ese uno Es Mol-3 Así que Vámonos A La Carmin Vamos a curar Y vamos a A ver ¿Cuántas balls tengo? Tengo 31 A ver Debería de poder con 31 ¿Vale? Sé que el vídeo de hoy Seguramente va a ser más largo Pero bueno Igual Hoy es un día especial ¿Vale? Vamos a capturar O intentar capturar A los tres legendarios De momento Llevamos dos Así que Está yendo bien Bastante bien Isla Prima ¿Verdad? Isla Prima Si Isla Prima Está el Monte Aspas Y tengo que decir Ya El próximo episodio ¿Vale? El próximo episodio Va a ser ya Liga Pokémon El próximo episodio Empieza ya la Liga Pokémon Y Cuando acabará la Liga Pokémon Acabará la serie ¿Vale? El postgame Por así decirlo No No lo voy a jugar En principio A no ser que me lo pidáis Si queréis que juego El postgame Pues Dejadme un comentario O algo Pero en principio No tengo pensado A jugar el postgame Del juego Es decir Que cuando voy a la Liga Hago la serie A ver ¿Hay algún repelente activo? Sería interesante Vale Vale Pues bien Vale Ahora Joder De repente ha dejado de hacer efecto Vale Ponemos otro Bueno No nos quedan muchos No nos quedan muchos repelentes Pero bueno No pasa nada Estos dos ya nos enfrentamos A ver si me dejan pasar Y venga Vamos para el Monte Aspas Vamos para el Monte Aspas No quiero enfrentarme a ti Tampoco a ese pescador de ahí Y vamos a Pur Moldes Vale En este Monte Aspas Hay alguna que otra pelea Este nos enseña Explosión creo O algo así ¿No? Con movimiento sea Voy a darle Hidrotor Joder Que ataque de mierda Tío Que ataque de mierda Chaval Pero bueno No pasa nada Vamos a hacer fuerza Creo que no nos hace falta No No nos hace falta golpe roca ¿Verdad? Creo que no nos hace falta golpe roca Vale Me quito el combate ese de en medio Vale Vamos a seguir por aquí Tampoco quiero luchar contra esta De hecho no quiero luchar contra nadie Aunque con este es obligatorio Con este es obligatorio Si no, no puedes pasar ¿Se dice que un volcán Está activo cuando entra en erupción O está a punto? Sí, pues será así Si tú lo dices ¿Doble filo? No, tío No me quites tanto con el doble filo Elivir Vamos a sacar a Giovanni Y Giovanni Que le ha lanzado llamas a este Zevi Otro legendario por cierto Y fue este Zevi Vale Aquí tiene que haber un objeto Campana Livio Oh, Campana Livio Era para aumentar la amistad o algo Sí, verdad Sí, pero no nos sirve Si tuviésemos algún Pokémon Que necesitase Para evolucionar Sí, pero No hay ninguno así Ya mi equipo está hecho El equipo para la liga Y no va a haber ningún cambio De última hora A no ser que muera alguno En este combate, claro Entonces ya Sí que cambiaría la cosa Pero bueno Si veo que tengo algún problema Saco a Clovis Terry Y que muera Vale Sin problemas Tío Mi Mi sexteto titular No debe morir Menos La factura legendaria Que es algo totalmente secundario A ver Por aquí tiene que haber Sí, hay un objeto Me hace falta golpe No, caso Y aquí hay algo Debería haber algo Visto allí a uno Vale Vaya Cidra Estaba claro Ah no, no, no Que no es uno Que es un objeto Pensaba que era un Un buen entrenador Defensa X Bueno No es tan bueno Que nos toque una defensa X Porque es algo que puedo comprar Pero ahí está Y por fin llegamos A la cima del monte Ascuas Y enfrentarnos contra Moltres La tercera A ver Legendaria Y vamos a ver que tal A ver Vamos a hacer así Y ahí está Es que ¿Qué pasa? Moltres A ver que hacemos contigo Creo que vamos a hacer La misma de antes Intentar salir con Álvaro Y con las recuperaciones Y todo eso Intentar aguantar Vamos allá Vamos a por el tercer Legendario Y es Celebi Ojo Celebi Cebino Celebi Cebino Celebi A ver Planta Psíquico Vamos a hacer recuperación Un momento Arromanterapia ¿Qué hace? No sé qué hace Arromanterapia Nosotros no nos hemos recuperado Vamos a hacer un golpe A filar sube Sube el ataque ¿No? O algo de eso Sí, sube el ataque físico Pero vaya Tanto el tipo planta Como el psíquico Van por especial Así que De poco le va a servir Resplandor Ah, pues Resplandor Sí creo que va por especial Por físico Digo ¿Resplandor de qué tipo es? No tengo ni idea De qué tipo es Resplandor Me baja la defensa Especial Pero así habéis visto Que no me ha quitado mucho Vale Ha faltado creo que lo paralizase Ha faltado Vamos a hacer recuperación Está subiéndose el ataque No sé de qué tipo es ese Resplandor Pero bueno Nosotros vamos a ir a lo nuestro Vamos a ir empezando a tirar Ultraballs Y de hecho tenemos la Master Ball Que total La podemos usar si queremos La podemos usar Porque como digo Bueno No lo voy a usar No lo voy a usar Por si acaso Pero Va a ser decisión vuestra El que continúe Después de la Liga de Pokémon ¿No? Si queréis continúe Si no pues no Tampoco es que haya mucha historia Después Joder Qué rápido ¿No? Qué rápido Pero es que Celebi tampoco es que tenga un ratio de captura muy alto Por lo que acabamos de comprobar Celebi normalmente es un Pokémon de evento No es un Pokémon que se pueda capturar así como lo hemos encontrado nosotros Y a lo mejor eso tenía el ratio Tan Bajo ¿No? Bueno Pues hemos capturado a Celebi Y ya después de esto No sé qué deciros Que hemos capturado a los tres legendarios Los tres a la primera Sí, sí Sin error Sí, sin nada Tío Muy fácil todo Tío Bueno HoHo ha dado algún que otro problema Pero bueno Vámonos a la caja Y vamos a Vamos a A nuestros legendarios Tío A nuestros Tres legendarios Están HoHo En el lugar de Zandos Sí En el lugar de Moltes Y el señor Kiogre En el lugar Eh Lugal Porque digo Lugal Teo En el lugar de Aticuno Ya está Ya Está Está todo hecho El siguiente episodio Es la liga Pokémon Y Os aseguro que no va a ser fácil O sí Porque realmente Durante las medallas Hemos tenido mucha suerte A excepción de la quinta No, de la quinta no Fue la cuarta La de Rika Que nos sacó ese suicum con Spora Que Dio algún problema Aunque podría haber dado muchos más Pero Aún así dio alguno Y nada Me tocará levelear Para la liga Pokémon Porque en nivel 56 La liga Pokémon El mejor Pokémon De la liga Pokémon Que es De Gery Está a nivel 62 Así que Tendría que subir Un poco más A lo mejor Suba a 58 A 59 O algo así Y Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Espero que podamos ganar La liga Pokémon Cosa que ya veremos En otro momento Y Madre mía Hemos conseguido Capturar a los tres legendarios A la primera Y sin problemas Increíble No lo esperaba Sinceramente Pero bueno Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós